El profesor Galva Enmascarado de plata Tu misión será encontrar el banco más cercano Y donar al Teletón Enterado, voy a buscarlo Gracias, Santo Le debemos la vida Es usted un hombre admirable No soy más que un fiel servidor de la justicia y del bien Ya que te vas, pasa el banco a donar otra vez